La regla fundamental, igual que en todas las redes sociales y en internet en general, y que es una cosa que realmente requiere un esfuerzo que se debe hacer intensamente, es definir tu perfil, saber quién eres en las redes sociales, qué muestras, qué escondes, qué enfatizas y, sencillamente, cómo te posicionas en la red, tú qué tipo de nodo vas a hacer. Si tú eres capaz de enseñar eso solo con el mero hecho de estar, o sea, con lo que enseñas en el primer vistazo, eso hará que la gente que interactúa contigo lo haga de una forma sana, porque sucede que a veces hay perfiles que son engañosos y eso te puede permitir a lo mejor tener una cierta repercusión durante un momento, pero el hecho de que haya confusión ahí acaba siendo contraproducente. Entonces, el hecho de tener súper, súper claro quién eres y qué ofreces, eso es vital, es casi como el punto número uno, no solo para Facebook, sino para todas las redes sociales. Lo principal en una campaña, igual que en todas, es tener muy, muy claro qué vamos a comunicar. Una vez tenemos eso súper, súper claro, hay que traducirlo a Facebook. Hay que hacer dos traducciones. Una es a tu perfil, a qué es lo que tú tienes que decir sobre eso, o cómo tú te expresas normalmente, y otro es convertirlo en un lenguaje que funcione en Facebook, porque ya veremos que hay infinitos. Un texto demasiado largo no funciona, un texto sin una imagen funciona mucho peor, saber planificar la traducción a Facebook de ese mensaje, eso es lo segundo, y ver qué vamos a detectar con eso. Y lo tercero es hacer una escaleta temporal de esos mensajes, teniendo en cuenta que la línea, la temporalidad en Facebook es totalmente diferente al... es muy popular, es diferente a todas las redes sociales, y también diferente a nuestro día a día. O sea, si nosotros queremos que algo se comunique en Facebook, nosotros hacemos una campaña, la lanzamos, y hemos de esperar el tiempo que esta campaña tarda en viralizar, en extenderse y en llegar, para que resulta efecto. Si estamos queriendo convocar a alguien para mañana o para esta tarde en Facebook, no tiene ningún sentido. Twitter funcionaría así, si consiguieras hacer un trending topic, todo el mundo se enteraría y todo el mundo lo iría a esta tarde, pero Facebook es absurdo. No solo... eso sería con un post genérico, pues si haces un evento, pues tienes que ir con un par de semanas de antelación. Hay que tener muy claro cuáles son los tempos de Facebook, y de cada una de las acciones que haces, para programar. Y después hay otra cosa que es muy importante a la hora de programar, que es... de programar esta escaleta de publicaciones, que es dejar espacio para la interacción con las reacciones que va a generar tu publicación en las redes. Si lo haces bien, es probable que si tú publicas algo, al día siguiente o ese mismo día, pues tengas un post de... o un blog que habla sobre ti o una serie de comentarios o una publicación en tu propia página a la que es interesante dar bola. Y hay que tener un espacio, porque lo que queremos en Facebook es llegar a la gente y llegar a sus comunidades. Y nos debemos a ese espacio. A ver, el post perfecto es el que consigue llegar a gente a la que normalmente no llegaríamos por ningún otro canal, que esa es la utilidad que tiene Facebook. Llegar a comunidades alejadas de nosotros. Entonces, el post perfecto es el que muy claramente, con un meme bien colocado, bien construido, sexy, con gancho y tal, pues llama la atención de la gente y consigue que la gente interactúe con ese post. Eso es la madre del blog de Facebook. Hoy en día, el post perfecto es un enlace. Al compartir un enlace en tu muro, se genera automáticamente un post en el que tú puedes incluir una imagen que si es del tamaño que Facebook te pide, que es en 200 por 630 píxeles ahora mismo, pero es posible que cambie. Aparecen grandes, se ve de coña, Facebook, además, te lo va a bonificar a la hora de enseñarlo y tal. Además, puedes incluir un titular y un pequeño texto debajo del titular y luego, además, puedes escribir el texto de tu post. ¿Esto qué significa? Que cuando abrimos un post, o cualquiera abre un post que nosotros hayamos publicado, tiene como tres momentos de impacto. Y el primero claramente es la imagen, el segundo es el titular, con lo cual ahí tiene que estar claramente resumido y perfectamente explicitado lo que queremos decir al final de nuestro post. O sea, no esperemos escribir un post para llegar a la conclusión genial que queremos comunicar, porque Facebook funciona al revés, o sea, habría que poner el post casi de abajo para arriba. Si en la primera frase no está la conclusión, nadie va a llegar a ella. Y, pues, principalmente es esto, diseñar una buena imagen y un buen titular que comuniquen lo que quieres decir y a partir de ahí que animen a compartir. Prácticamente es esto. A ver, lo que hay que tener claro es que queremos con un post de Facebook. Lo que queremos es que nuestro mensaje llegue al máximo número de personas, tanto en nuestra comunidad, como que nuestra comunidad lo replique y lo lleve mucho más allá. Ahora mismo vivimos la dictadura de Facebook, del algoritmo de Facebook, que escoge a quien le enseña qué contenidos y ese es nuestro caballo de batalla. Ese es el campo de batalla. Nosotros vamos contra el algoritmo de Facebook a entenderlo y a hackearlo y a darle la vuelta y a utilizarlo para que cojan nuestros contenidos y los coloque lo más lejos posible. Esto hoy en día se consigue generando interacción en tu página. Generando comentarios, generando share, generando compartir. Es posible que dentro de seis meses ya no sea así, pero ahora mismo ese es el campo de batalla. Entonces el post perfecto de Facebook es el que ahora mismo anima a... O sea, llama la atención lo suficiente como para que la gente lo comparta entre su comunidad y además le anima a escribir algo, dar su opinión, con lo cual hay una clave que es las preguntas, abrir temas de debate, todo esto es clave hoy en día. La llamada a la acción al compartir, empezar un post con un comparte en mayúsculas, que es algo que por lo que en otras redes sociales nos portaría en el cuello, en Facebook es prácticamente indispensable. Tienes que hacerlo tantas veces como puedas. No puedes empezar cada post con comparte esto o tal, porque van a pensar que estás loco, pero tantas veces como sea sano en tu timeline, empieza pidiendo que comparta a la gente. O sea, un post bien llevado ha de estar moderado constantemente. Puedes dejarlo abandonado una hora, dos horas, pero cada cierto tiempo tiene que entrar o desde perfiles personales o la propia fanpage a moderar. Lo ideal para esto, la realidad hace que o tienes muchos medios para tener a gente trabajando en esto, o tienes una comunidad que hace esa labor. Eso además es infinitamente más sano y genera todavía mucha más interacción que si el que está interactuando siempre es la página. Lo ideal... Pero esto, repito, es ahora. Ahora mismo Facebook está bonificando absolutamente lo que es el comentar, el que se genere debate y tal. Es posible que luego esto deje de estar tan bonificado, aunque siempre pasa que cuando una persona se siente escuchada, se siente respondida, tiene un sitio donde poder expresarse, pues vuelve, comparte y hace crecer la comunidad. A ver, realmente esto no es una estrategia para ganar followers. Esto es una estrategia de combate. O sea, nosotros, lo vuelvo a repetir, solo se puede hacer, pero es una locura y no queremos mártires en esta guerra. Lo que queremos es ganarla y ganarla desbordando, como sabemos hacer. Y esto se hace teniendo una comunidad activa. Y a la comunidad activa solo se la tiene que querer y cuidar, es lo más importante.